hola amigos de youtube en primer lugar agradecer las suscripciones las visualizaciones y los comentarios a nuestro canal bueno tenemos aquí una aspiradora en la cual tiene un problema que ahora lo explico lo primero que vamos a hacer para desmontar la aspiradora va a ser localizar los tornillos con lo cual aquí tenemos dos y bueno sacando esta pieza tenemos aquí otro tornillo y aquí tenemos otro tornillo de acuerdo y bueno si os estorba lo que es esta pieza esta tapadera es tan simple como hacer aquí un poco de palanca aquí y levantarlo hacia arriba vale y en esta otra igual levantamos hacia arriba y la sacamos aquí tenemos otros dos tornillos y bueno ahora vamos a proceder a quitarlos para abrirla vale ahora toca abrir todo el aparato ya lo tenemos todo liberado y vamos a ver qué es lo que ocurre bueno vamos a darle al botón vamos a ponerla en marcha a ver qué es lo que le ocurre bueno para la aspiradora de momento no le ocurre nada bueno me lo habían dado porque os voy a decir el problema que tenía el problema es que cuando se ponía en marcha saltaban los plomos lo que es los magnetos saltaban entonces qué ocurre yo he imaginado que había un cruce por aquí en el en el cable o en algún circuito pero no veo nada raro cuál puede ser el problema el problema es si tenéis la bolsa muy llena y no pasa aire tira mucho se tira mucho y los plomos saltan vale esta pequeña porque está de 1300 vatios pero pienso que pueda ser por eso entonces bueno la voy a montar otra vez de la misma manera que la he quitado que es súper sencillo todo es ponerlo otra vez todo en su sitio vale una vez montada y puesto todo en su sitio a ver que le ponga el botón bueno pues vamos a darle otra vez a ver si funciona bueno pues como vemos funciona perfectamente creo que lo que le podía pasar ha sido eso que tuviera la bolsa demasiado llena no pase aire obligue un poquitín y salte el magneto así es que nada espero que te sirva de ayuda si te ha gustado el vídeo de al efecto es el aire y si no hasta el próximo vídeo chao y